Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan o se botan, se reparan Tus problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida, hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que necesites drone